Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like En otras ocasiones pasa de que nuestro amigo va a comprar un accesorio nuevo en Roblox Y les faltan 2, 3 o 4 Robux Y nosotros los tenemos y se los queremos enviar Pues el día de hoy les trae un tutorial para que se enseñen como utilizarlo Como se puede hacer esto en Roblox Porque si se puede Y pues nada chicos sean todos bienvenidos a este nuevo video Bueno chicos como están espero que estén bastante bien Sean todos bienvenidos a este tutorial que la verdad les va a servir bastante A mi me ha servido muchísimo puesto a que hay ocasiones de que a mi hermana le faltan 2, 3 Robux para comprar algún accesorio O un primo o un amigo o tal vez un suscriptor Y deseo yo mandarles esos Robux para que lo puedan acompletar Y este método me ha funcionado bastante bien Nunca falla y pues los Robux llegan en segundos Entonces les enseñare bastantes formas La verdad lo voy a hacer bastante rápido para que no sea algo como tedioso Y pueden aprender bastantes métodos super super rápido Entonces bueno chicos sean bienvenidos a este nuevo video Recuerden suscribanse al canal ahorita mismo Porque estoy regalando Robux entre todas las personas que dejen su like Ahorita estoy regalando 10 mil Robux Vamos a comenzar con este video 10 mil Robux entre las personas que dejen su like Se suscriban en este video Pero antes de que yo termine de contar hasta 5 1, 2, 3, 4, 5 Bueno vamos a ver cuanta gente logro esto Si tu lo lograste Obviamente ya que hayas dejado tu like Etc, etc Te hayas suscrito Te vas a los comentarios Y pones no se un buen comentario Y el signo de mas Y tu nombre Robux Yo mire comentario por comentario Entre todas las personas que hayan utilizado Y que hayan hecho Completar este reto Obviamente en su comentario Tienen que agregar Hashtag Reto cumplido Tienen que agregar ese hashtag Así Hashtag Reto cumplido El signo de mas Y su nombre de Roblox Toda la gente que lo haga en este video Van a estar ganando Robux Deben de saber En Roblox son de bastante importancia los Robux Puesto a que con ellos se pueden hacer un montón de cosas Desde comprar game passes Hacer mejoras de juegos Comprar items para nuestro avatar La verdad es que Todo, todo se puede hacer con Robux Y pues si ustedes quieren conseguir Robux También eso quería mencionarles Si tu quieres conseguir Robux Recuerda en la descripción de este video Les voy a estar dejando un link Y en los comentarios Les voy a estar dejando el link De un tutorial En donde te enseña a conseguir Robux Así lo van a mandar directamente A esta parte Aquí en Gaming Tech En donde te va a enseñar a conseguir Robux La verdad es de que esta bastante padre Puesto a que tu entras al tutorial Y incluso este sitio esta regalando Tarjetas de regalo de Robux Y tiene un tutorial bastante completo En donde te enseña las maneras ocultas Que tu no debes saber Que están saliendo Por ejemplo hace poco Salió una plataforma en Roblox En la cual tu puedes incluso hasta vender tus Robux Por dinero real Hay de todo chicos Entonces ahí se los voy a estar dejando En la descripción Esto que puedes cambiar tu dinero Que tienes disponible Por ejemplo yo tengo 40 mil Robux Y lo puedo cambiar por dinero real Todo y esto Todo, todo, todo y esto Mucho más Se los enseñare En el tutorial que tienen ahí en la descripción Vayan y chequenlo Puesto a que estas cosas Normalmente en una cuenta de Roblox Vienen deshabilitadas Y con esto Ahí te enseña como habilitarlo Y como tener todas las opciones La verdad es de que esta bastante padre Y pues tiene de todo Incluso como trabajar dentro de Roblox Y conseguir Robux Porque de repente dices Android Yo me gustaría tener 40 mil Robux En mi outfit Pues aquí hay de todo chicos Incluso personas que están buscando Ayuda en algún modelado En algún juego Y te paga Por ejemplo Este paga 150 Robux Este paga 18 mil Robux Esto es de acuerdo A lo difícil Que es lo que tienes que hacer Pero pues la verdad Está bastante bien Para que ustedes vayan descubriendo Muchas de las cosas Que hay en Roblox Ahí se los dejo en la descripción Para que aprendan Y pues ya saben Que a mi me encanta compartir Y traer tutoriales nuevos Así que los invito A formar parte de esta gran familia Estamos trayendo tutoriales Bastante épicos Y pues comenzamos Con el tutorial chicos El día de hoy Bueno chicos En Roblox Hay bastantes maneras En esta ocasión Les enseñare como mandar Robux De forma rápida Sencilla Lo pueden hacer desde Si ustedes tienen un grupo de Roblox Pues es muy fácil Si no tienen un grupo de Roblox También se los enseñare Pues bueno Yo la manera mas eficaz Y mas rápida Y que yo les recomiendo mucho Es Con un grupo de Roblox Porque Porque con un grupo de Roblox Ustedes simplemente agregan Algo a la tienda Por ejemplo Una camiseta La camiseta la ponen En dos mil Tres mil Robux O los Robux Si ustedes quieran Meterle al grupo Lo compran Y les llegara Los Robux A el interior del grupo O sea Los van a llegar de fondos Aquí solamente le piden A su amigo Que se una al grupo Por eso yo siempre les digo Ey Únanse al grupo Únanse al grupo Porque Con los Robux Que llegan aquí Ya se lo puedes mandar A quien sea Que este dentro del grupo Entonces por ejemplo Si yo escojo Por ejemplo Aquí me aparecen Muchos suscriptores Que les he mandado Por ejemplo Pongo aquí a Adrián Y le pongo aquí Adrián A ver Vamos a ponerle A Adrián A ver Ahí está Si está en el grupo Todavía Y pues ahí Le mando un Robux Y estos Robux Se mandan al instante Ah me pide verificación Ahora en Roblox Hay un montón de verificaciones Por esto a que Me imagino Que debe haber Bastantes Hackeos Yo que sé Entonces pues Ya con esto Roblox le metió A ver A ver Dejen Ahí está Y como pueden ver Se manda inmediatamente Me voy a mandar un Robux Pueden ver que yo tengo 40 mil 3 Me voy a mandar un Robux Yo mismo A ver Aquí está mi nombre Voy a mandar un Robux Para que miren De que llega al instante Y no tienes que esperar nada Miren Ahí me lleva Tengo eso Actualizo Y como pueden ver Me llegó el Robux Al instante Chicos Entonces Este es un método Bastante bueno Pero Hay mucha gente Que dice Android Es que yo no tengo Un grupo de Roblox ¿Cómo puedo conseguir uno? Porque ya vi De que a la hora De crearlo Porque para los que no sepan Esto es un truco Que les voy a enseñar Solamente en este video No se lo digan a nadie Pues a la hora De crear un grupo Te pide Ya que pongas tu nombre Todo La descripción Foto Etcétera Te pide Que pague 100 Robux Pero si ustedes No tienen la manera O simplemente quieren conseguir uno Ahí rápido Pues hay grupos de Roblox Que los jugadores Lo abandonan Por ejemplo Hay gente que quiere un grupo Y lo deja ahí A la deriva O le borra la cuenta O cierra su cuenta de Roblox Hay una manera de conseguirlos Y en la descripción O sea Ya saben Los va a mandar el tutorial En cuestión De cómo conseguir Robux Y aquí en la esquinita Está un tutorial De cómo encontrar grupos de Roblox Sin dueño Ahí se los dejo Ustedes simplemente le dan click Y los va a estar mandando Directamente A el tutorial En donde te va a enseñar A cómo conseguir Estos grupos Incluso hay unos Que salen con Robux Entonces pues nada Como les digo Hay gente que si los usa Tiene su tienda Si tiene todo Y pues borran la cuenta Simplemente dejan de jugar Roblox Y ahí Les queda el grupo Hasta con Robux Entonces hay gente Que les ha tocado Bastante buena suerte Otra opción chicos Es sin grupo de Roblox Esto está muy fácil Muy sencillo Ustedes simplemente Se van a ir a su perfil De Roblox Le dan aquí en creaciones Aquí les va a aparecer Un juego Siempre a todos Aunque no hayan creado Ningún juego en su vida En Roblox Pues les va a aparecer Uno De default Yo le cambié el nombre Pero pues Les va a aparecer así Y aquí Ustedes pueden Meter aquí Donde dice tienda Le pueden meter aquí Agregar game passes O sea Le das aquí en el signo de más Le pones Una imagen Un nombre Y la cantidad Que quieres vender El game pass Aquí como pueden ver Yo tengo varios ya creados Y pues ya Tú le pones la cantidad Que lo quieres vender Por ejemplo Si ustedes tienen un gamepad O sea Si tu amigo Te va a mandar 100 Robux Pues ahí lo pones Y le pones la cantidad El nombre Y pues ya que tu amigo Lo compre Te va a llegar El 70% De esa cantidad O sea De que si pones Uno de 100 Robux Te va a llegar 70 Robux A tu cuenta Pero si pones Uno de 10 Robux Te va a llegar 7 Y así Roblox se queda Con el 30% Y el 70% Para ti Como le digo Además le dan aquí En añadir pase Y completan Eso La fórmula O sea Te pide nombre Descripción Imagen Cantidad de Robux Y publicar Y ya lo publican Y ya es todo Como pueden ver Tengo una foto aquí De una persona guapísima Y pues Es muy fácil chicos Ahí se los voy a dejar Ya saben Los quiero mucho Se me cuidan Y pues nos vemos En un próximo video Recuerden Todos los links Los van a tener En la descripción Apoyen este video Con un like Suscríbanse Para que no se pierdan Los próximos tutoriales Y ya saben Que los quiero mucho Bye